Me cago en la putísima madre de todas y cada una de las personas que en el teclado del móvil os ponéis una puta imagen de mierda, ¿eh? Me cago en vuestra puta madre y en vuestro putísimo mal gusto, ¿eh? La madre que os parió. La putísima madre que os parió, ¿eh? Hay que ser un valiente hijo de la gran puta, ¿eh? Hay que tener mal gusto como para regalarlo, ¿vale? Como para ponerte una puta imagen de...